Muchachos, todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Recuerden que es muy importante dejar su like y compartir el directo Así que, dentro video Mira esta arma, no se que es, pero siento que es una M60 Ay, se quedó un tiro Asesinato doble Asesinato triple Ya, tengo una dentro Ok, ahí sigue dentro What? What? Ok, ahí está No me la quiero jugar, gente, con este Lo que mejor puedo hacer es esperar que baje Le llegó alguien Le voy, gente Lo que Dios quiera Yo a ese le caigo porque le caigo, pero Necesito vida Ya, creo que con estas pepas lo mato, eh A punta de pepaso lo puede llegar a matar Sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí Le disparo a alguien más Tengo otro en la plataforma, eh No sé si lo vieron ustedes, pero yo sí lo vi En esta Está que me espera a mí, muchachos Como sabe que hay gente acá Me parece o se fue No estoy seguro si se fue, gente Ok Es atrás acá del contenedor Buenísima Lo hay esa jugada insana Son dos, gente Son dos Van a estar los 15 o 14 metidos ahí en Mila ¿Viene auto? Ah, no, no Pensé que venía en auto Y ahora le iba a volar Me va a disparar ¿Dónde cayó? Para, para, para Que hay alguien más por acá Me falta un chip aquí, eh Un chip Entra, cabezón Uy, el P53 Hay gente en la casa verde Y puede ser que haya gente arriba también Yo creo que me voy a zona, eh ¿Qué dice, muchachos? ¿Zona lo busco? Aunque va a venir solo, eh Va a venir solo Me lo puedo esperar Puedo esperar Estoy dentro de zona Ay, ay Ay Había un sapo en la casa Y me salvó mi habilidad de Sony Ajusta Ve a uno, gente Allá viene el sapo Maldito perro asqueroso Me la vas a pagar Ay, mi potito Ahora, pe Esa salvada fue porque Sonia me salvó Este ni casco tiene, creo Uy, lo malo es que lo dejo sin casco ¿Será que voy a la hidra para agarrar un casco? Me la voy a jugar, ¿ya? Me la juego Porque de uno me pueden borrar de arriba Uy, no hay casco, gente Otro que lo dejo sin casco Hagamos una pausa aquí Y quiero que solamente se fijen en el pin Nadie sabía lo que estaba pasando Solamente me di cuenta que ya estaba en el piso Pensé que Garena me estaba eliminando de la partida Pero no Luego me di cuenta que era el pin Y pues Pasó esto Y se enfoca todavía Se enfoca El pin, gente No puede ser Garena, gente Me cortó la sala, gente Garena me cortó la sala, gente Yo sé que muchas personas Me están preguntando por Instagram En los comentarios de YouTube ¿Por qué no estoy prendiendo directo? Muchachos Como sabrán Yo uso bypass Para poder jugar clasificatoria Y pues las partidas Ahí son bien complicadas Y eso me gusta Pero como no hay bypass Ahora mismo Actualmente Ese es el motivo Del cual no prendo directo Pero Ya en estos días Volveremos a retomar los directos Y trayendo otro tipo de contenido Obviamente con el free Así que Sin nada más que decir Deja tu like Comenta y comparte